Fue bastante concurrida y extensa. En primer lugar, recibimos la visita de la directora del ITEC, Cristina Bacek, junto con su equipo de trabajo en el plano administrativo, donde ella ha encarado una campaña de difusión, que en realidad lo viene haciendo. De hecho, a través de vuestro medio, la Comunidad Villa General del Grano está recibiendo la información de las carreras que han logrado. La verdad que es un trabajo meritorio, porque si hacemos un poco de historia, el ITEC comienza con una carrera específica, técnico agropecuario, y todos teníamos conceptualizado como que, digamos, se circunscribía a esa capacitación. Y bueno, ella, insisto, con su equipo de trabajo ha logrado gestionar ante el Ministerio de Educación de la provincia dos carreras más. Una es la Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, y la otra es Tecnicatura en Gestión y Administración de las Organizaciones, o sea, Administración de Empresas. Son carreras de dos y tres años, de nivel terciario, pero que tiene, digamos, el alcance nacional. O sea que los chicos están egresando con un título oficial y que pueden desempeñarse laboralmente a nivel nacional. Eso para Villa General del Grano y para el Valle de Calamuchita es importantísimo, por varios aspectos, digamos, las situaciones han ido cambiando. Cuando al adolescente finalizaba el secundario, o se quedaba acá a trabajar, o se tenía que ir a Córdoba, digamos. Bueno, hoy la situación es distinta, entonces, hace bastantes años atrás, cuando en la gestión de Sergio, digamos, se vislumbra esta posibilidad de contar con un terciario, se apuntaba a esto, ¿no? A hoy poder contar, como decía Cristina, con otras carreras de manera tal de diversificar la economía también, y tengamos en cuenta que son carreras que están totalmente vinculadas con la actividad turística también. Pero bueno, más allá de eso, que fue en su momento una visión clara que se tuvo y que se trabajó muchísimo durante todos estos años, hoy le estamos dando la posibilidad a nuestro joven para que siga estudiando, ¿no? A un costo mínimo, por supuesto, como cualquier institución oficial, con el pago de una cooperadora. Pero bueno, lo que transmití ayer Cristina es que ya tenían 80 inscriptos para este año en todas las carreras, además están cursando el tercer año de producción forestal, y teníamos una más, no, está bien, es el primero y segundo año de la carrera de administración de empresas, que en realidad este año empiezan con el primer corte, como le dicen ellos. Así que bueno, básicamente ella lo que está haciendo es comunicárselo a todos los intendentes y consejos deliberantes de todas las comunidades, ¿por qué? Porque bueno, la intención del instituto es firmar un convenio, ya ella estuvo en comunicación con nuestro intendente, y tiene la conformidad de parte de él para firmar este convenio, para luego hacer una reciprocidad en cuanto a que los chicos puedan realizar pasantías o también nos ofreció asesoramiento gratuito para los temas de estas carreras, contando con el apoyo de los docentes. También puntualizó que los docentes son todos del Valle de Calamuchita, salvo una persona que es de la ciudad de Córdoba, que se especializa en una materia de lo que es higiene y seguridad en el trabajo. Así que bueno, la verdad que fue un agrado recibirla porque es una manera también de nosotros estar interiorizados, de qué es lo que se puede ofrecer, y por el otro lado, de que podemos contar con el instituto, que si bien no sabíamos, pero el alcance que tiene cada una de estas carreras es muy amplio, entonces bueno, eso es lo que ella nos vino a comentar. Y más adelante va a empezar con esta campañita de comunicación en las empresas privadas, porque bueno, justamente también es un poquito, tiene un doble sentido, crear conciencia en la comunidad empresarial de estos temas puntualmente, de lo importante de la capacitación, y poder brindarles un espacio de trabajo a los chicos. ¿Qué otro tema abordaron? Bueno, luego que se retiró Cristina con su equipo, nos visitaron los titulares de las empresas de transporte escolar. Desde el año pasado, el Ejecutivo viene realizando controles, requerimientos, en función de que nosotros tomamos la ordenanza que está vigente, hicimos algunas modificaciones, y bueno, y automáticamente se traslada para que el Ejecutivo pueda trabajar con ellos. Entonces, puntualmente nos visitaron Mabel Ferreira, Charlie con su señora, con Mónica y Diana Leu, con dos objetivos. Fundamentalmente ellos pedir, digamos, mayor colaboración, ¿no es cierto?, por parte del Consejo y por parte del Ejecutivo, puntualmente en lo que se refiere a tener la asistencia del área de tránsito para los horarios puntuales y los momentos en cada escuela, porque bueno, hoy la situación es que hace falta mayor cartelería, porque lamentablemente los papás no tenemos conciencia de que ese espacio que está frente a la puerta de la escuela es exclusivamente para transporte escolar, porque realmente la responsabilidad que cae sobre ellos es muy amplia, porque no pueden cruzar la calle con cinco niños, sabemos lo que eso significa, sabemos el congestionamiento de tránsito que se produce en cada puerta de la escuela entre las siete y las ocho y media, siete y media, ocho y media, y al mediodía o a la tarde cuando salen, entonces puntualmente han requerido puntualizar en la cartelería, en el control de los inspectores y en hacer una campaña hacia la comunidad para que por favor respete esos espacios. Y bueno, y por el otro lado también ejercer control sobre dos o tres transportes que en realidad no están regularizados y que se manejan o con vehículos particulares o con vehículos, digamos, los utilitarios que no están en condiciones. Esto surge a partir del área de inspecciones que realiza una planilla donde establece los requerimientos, o sea, traslada a los requerimientos de la ordenanza, ¿sí? Así que, bueno, también, por supuesto, asumimos nosotros ese compromiso. Además, fue importante que estaba presente el señor Pereira, que es el jefe de inspectores, donde, digamos, él también recibió y a su vez les transmitió a ellos también lo que tiene que ver con dos o tres puntos que cada uno, digamos, tiene que poner en condiciones. Uno es el ITB, que la complicación que ellos tienen, que lo tienen que hacer en un día hábil en Córdoba. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo en cuanto a plazos para que lo puedan hacer y para que ellos puedan coordinar para cubrirse, ¿no es cierto?, teniendo el consentimiento de los padres. Y bueno, entonces, dos cosas puntuales. En el desarrollo de la actividad y en que la municipalidad, digamos, controle a aquellas personas que están dando el servicio y que no están legalmente inscritos. Entonces, se va a comunicar el listado para que toda la comunidad y los papás sepan de quiénes son las empresas que hoy están en condiciones de trabajar. ¿Están organizando para comenzar a trabajar en comisión? Sí, sí, porque ya empezamos la semana que viene, como siempre, como decimos, el año pasado, los lunes, hacemos trabajo en comisión, donde recibimos profesionales o vecinos, previa, digamos, cita, por supuesto, y vamos a reiniciar la atención al vecino los días viernes de 13 a 15, como se hacía el año pasado, por orden de llegada, digamos, para recibir cualquier inquietud, ya sea personalmente o por escrito. ¿Desde mañana? ¿Cómo? ¿Desde mañana? No, no, lo haríamos desde la semana que viene, en principio. Así que, bueno, como el año pasado, lunes y miércoles, sería el trabajo a partir de las 21 horas.